Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal en este gameplay en el que voy a echarme unos vicios a unos fighting games en mi compilación Console Wars Arcade Hell Ya os la he enseñado por encima otras veces Zala entro Bienvenidos a un canal de muñeca Bienvenidos a un canal de muñeca Y ese Obuken de Ryu on fire Ya habéis visto la compilación esta Realmente es la que incluía en el tema de las Nespis Para la campaña de navidad Y bueno, la ha ido mejorando gracias Pues a mucha gente, a Evan, a mi colega Miguel A muchos consejos de gente Oye, me falta esto, me falta esto otro A Ruben, a Jorge La verdad es que he hablado con muchísima, muchísima gente Pues me falta esto de Super Nintendo Pues me falta esto de Mega Drive Me falta añaderme tal y bajar Sobre todo con la gente con la que he hecho los negocios con el tema de las Nesp Mini Pi Que todavía me quedan un par por si hayan interesado ya aprovecho Y bueno, tengo de todo, carcasa, de todo, ya sabéis Bueno, este es el interfaz Que como estáis viendo está bastante chulo Y pues la verdad es que Me voy a echar un fighting game Porque quiero hablaros también de los arcade sticks Que últimamente me estáis preguntando más de uno Acerca de los arcade sticks y tal Y bueno, este es un Venom arcade stick Playstation 3, Playstation 4 Voy a echarlo y voy a probarlo echando un Samsung Samsung 2 Esto tiene que trabajar así Samsung Samsung 2 Tengo que parar la capturadora y volver a capturar Porque si no en el cambio de resolución Hace cosas extrañas Y luego me vuelvo loco Para sincronizar el audio Esto es un pepino juego Lo he visto jugando un rato en el video del Retrolight de Wii Bueno, sobre los mandos arcade sticks A mi me gusta mucho, mucho este modelo de arcade stick El Venom como el Night Flash F500 Como el FC-30 de Edge Vido El antiguo El que era como de Famicom Y el NES-30 de Edge Vido Es similar a este Lo que me parece que es un poco más corto Por lo que veo en las fotos Vale, pero la verdad es que es un mando súper cómodo Este además tiene toda la botonera Y la palanca Sunwap JLF y botones OBS OSB 30mm, lo creo que es Y la verdad es que se nota Pero tampoco Si no vais a competir Ni nada Lo que viene de serie En el Venom por lo menos Y supongo que en el de Edge Vido Será igual Está bastante bien O sea La diferencia que vais a notar Entre un mando de este tipo Que ya rondan los 60 Entre los 60 y los 80 euros Comparado con un Night Flash de 30 euros Es como la noche y el día No tiene nada que ver Aunque no le metáis luego otros 60 pavos En botoneras Sunwap Porque la palanca Sunwap vale 30 euros Y los botones y el cableado Se van a ir otros 30 fácil Entonces Un Venom Arcade Stick Que ahora mismo están en 80 pavos Están un poco caros Pero es una buena opción Para Playstation 3, Playstation 4 PC y Raspberry Pi Un NES 30 Stick De Edge Vido Está muy bien Para Switch Wii U Creo que funciona en Wii Con el RetroReciber Es algo que quiero probar Vale, tengo los botones No lo tenemos a los botones No lo tenemos a los botones Y bueno El 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 tema del El Nes30 Es bastante interesante Se nota que hace años que no juego, estoy paqueteando a tope. El NES 30 de subida la verdad es que es a mi el que más me llame, seguramente jubile un mic flash por el que tengo reventado y vengo a una Super Nintendo que no quiero y si enchufo un par de... vale, este es el A y si enchufo un par de NES Mini P y tal pues me pillo un NES 30 ya de Edge Vido y un retro receiver para Super Nintendo, bueno me parece Edge Vido chavales me parece que es el camino a seguir para todas las consolas clásicas, jugar a los mandos de calidad actuales con switches actuales y tal lo que buscar, Arcade Sticks para Super Nintendo es bastante complicado, para Wii es complicadísimo, yo tengo el Ori y ese pero es que ya lo tengo petado y me da miedo porque va a petar tarde o temprano y el NES 30 me parece una opción buenísima, buenísima. Y bueno, para Retropay la verdad que sí que me me gustaría hacerme también con el de Neo Geo X Gold, que he oído por ahí que no es de tan mala calidad como era lo que es la consola en sí y funciona en Raspberry Pi y hacerme una compilación de exclusivos de Neo Geo CD, que son 7 o 8 títulos, algún CD Special y el Samurai Shadow RPG, incluir por ejemplo este es el Samurai Shadow 2, o el Final Fantasy League que tiene una banda sonora en CD impresionante y una caita con distinto, también la banda sonora en CD y es buenísima. Un juego que lo estuvo original en ese momento, de Neo Geo CD, aunque no tenía la consola, lo jugaba en el emulador y es un juego para brincar. No, 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 me va a amarrar esta. Bueno, bueno, no puedo paquetear tanto, por Dios. Bueno, bueno, me voy calentando porque hace muchísimo que no juego a estos juegos y me va a costar, me va a costar. Bueno, pues lo que os digo, hacerme una compilación de Neo Geo y Neo Geo CD, los exclusivos y tal, y pillarme el Arcade Stick de Neo Geo X Gold y pues, que más file digno que eso, ¿verdad? Y tener ahí todos los títulos de Neo Geo y Neo Geo CD, los 7 u 8 exclusivos y algún par de joyitas raras de Neo Geo CD con el Arcade Stick de Neo Geo X Gold para Raspberry Pi. Sería una pasada. Pues, son iniciativas que me parecen interesantes. Mucho más que gastarme 30 pagos en un mando, en un MyFlash, genérico, etc. Pero bueno, lo que os digo, los Venom y tal están bastante bien. Si no queréis gastar mucho dinero, el NES 30 tiene una pinta tremenda. Estas revues son bastante buenas. Bueno, este juego, como estáis viendo, es pura estrategia. O sea, ni combo ni leches. No sé ni nada, ni combo ni leches. No leches. Este juego es un pedazo de juego, chicos. Yo creo que después de este juego, para mí es el favorito de la saga. No hay ninguno que haya llegado a las gotas de calidad y de tensión. De la cantidad de movimientos secretos, burlas. Tú puedes hacer una gran cantidad de movimientos secretos en este juego. Ahora os voy a ver. No como yo. Venga, hombre. Como veis, un tajo medio. Este es el tajo medio, este es el flojo. Y después de la combinación de los dos. Un tajo medio va a ser bastante daño. Y depende de las circunstancias en las que veréis, lo hace más o menos. ¡Hombre, ese era yo! Este es el especial que solamente se puede hacer cuando tu muñeco está cabreado con el POU. Y si le engancha, le rompes el Argon al contrario. A ver si estoy jugando fatal. No tengo los botones bien puestos, no tengo los cuatro en el juego seguidos, los tengo entremezclados. Y me cuesta un poquito adaptarme, la verdad. Luego vamos a abrir el POU. Un tajo fuerte bien dado. Te puedo quitar un buen trozo, la verdad. La ventana de Frames en este juego es importantísima. Toma. ¡Hombre, no! No he parado ro eso. Me voy a reventar. Lo que tiene que mucho debo no jugar chicos. No llegar a ese mundo. Partético, porfavor. Venga, vamos a cambiar de juego, a ver, vamos a echarnos, un Celestrike, vale, el Venom Arcade El Celestrike yo me lo compre en su momento, no para PS4, sino para PS3, porque estaba dándole bastante caña y PC, al Street Fighter 3 Online, la verdad que es un juego, es uno de mis favoritos, no sé por qué me gusta más el 3 normal, pero hay de reconocer que el Celestrike es el que innova en todos los aspectos, es la culminación de todo y eso, es un placer Ahora me gustan los botones, vale, están mal como me gustan a mí, es algo de Minampather, a ver si es así, pero sin tirar el Sol de un random, a ver si me sale algo, hombre, estoy calentando, chicos, no soy así de paquete, en control flow, mucha gente me ha preguntado que hay que meterle a los sticks y tal, si vais a jugar en casa chavales, de verdad, de verdad, de verdad, que no sé que seáis muy muy finolis, no me metáis 60 pavos en botoneras sangua o semisu, creo que no merece la pena, de verdad, pues yo lo he hecho, estoy contento, hubo una época bastante interesante de fighting y tal, y me gusta, me gusta mi Arcade Stick, estoy muy contento con él, pero sí es cierto que ahora lo veo un poquito, fue un gasto que quise hacer y estoy muy contento con él, pero para un nivel casual no es necesario, ni muchísimo menos. Uy, el nivel de diseño de personaje de la atención a la entrega de los Spiders es muy brutal, este negro es un personaje extrañísimo, levanta pasiones y odio por igual, o sea, para mí, sin lugar a dudas, el peor de todos es oro, pero vamos a ver, ahí, ahora yo creo que es el peor personaje de diseño, y Q me parece súper curioso, a ver si puedo sacar a Q, vamos a ver, no pongo, vamos a ver, ¿es hacia delante, en medio, o hacia atrás? ¿es hacia delante, en medio, o hacia atrás? ¿es hacia delante, en medio, no? Ah, vale, sí. Después de jugar a S-Fighter 5, no pierde el flow. Cuando tú vas a jugar a una nueva versión de S-Fighter, aunque seas un paquetito como yo, ¿vale? Pues no pierde el flow porque los combos no se realizan de la misma manera, los enganches, entonces, bueno, pues es un poquito distinto. En este caso, S-Fighter 3 es casi automático. Está muy bien este juego que puedes elegir el rival que quieres, tiene una culpa de dificultad bastante sostenida. Es muy interesante, en arcade era una pasada, porque con 5 pabillos te podías llegar bastante lejos. Yo lo vi la primera vez en arcade este juego, en el pueblo de mi padre, en Santander, en Lared. Y estando allí unas vacaciones, vi este juego, o sea, no me podía creer que después de tantos años estuviera viendo el S-Fighter 3. Y soñaba con una versión para Playstation 1, pero nunca llegó. Esto era muy superior a Playstation 1. Lo más parecido que llegó a Playstation 1 fue el Capcom vs S-Fighter, que sí que incluía el diseño de los personajes. Ah, qué cagada. Era algo similar a este, el de King y de Rios, más que nada. La animación estaba grabada, me volvía loco. No sé por qué, 3 normal me parece un juego más interesante, porque creo que es mucho peor juego. Me parece mucho más directo, una culpa de dificultad disparada, llegas al último y es horrible. Este en sus buenos tiempos me lo pasaba con 5 euros, pues es una máquina, no tiene nada que hacer. Ya en este juego fue cuando para mí explotó todo el tema del fighting game, del arcade, de las competiciones, jugar online... Fue con este juego. La versión de Dreamcast era muy buena, era lo mejor que había en su momento. Y luego la Xbox 360 online es el estándar de este juego. Pero tengo un Playstation 3, porque no tengo 360, y bueno, si es cierto que no se juega igual, el online no funciona igual, pero el juego funciona igual. Va a ser como los online funcionaban mejor en Xbox, pues los fighting game se tiraban a por Xbox. 12, eso es otro. Vamos a poner Shubly. A ver si no me pinta la cara, ya a partir de aquí empieza a ser el tema completado. A ver si voy recuperando flow de saco paris y tal, que os lo juro que es hacerlo. Os lo juro que he puesto, a ver si hay cosas que no se lo hagan. Y ahí Shubly. El Shubly. Shubly ya viene a jugar, no he. ... a poner espacio. A ver, que hago, que hago, que hago adelante a ello. Y ahora a salir el parque cuando me va a tener que ver. ¡Qué maravilla! Una vez. A ver, una media vuelta porque... ¿Qué haces? La patada media abajo en Ken, en este juego... Y el sol y el medio son un dios. Obviamente estos juegos a nivel competitivo... Este juego en concreto es demasiado técnico incluso diría yo. La gente, la animación es rápida, fluida, se pueden parar los... Como habéis visto, paras un especial con un fundos flojo y dices... ¿Qué está pasando? Tienes que saber de... de armor, de... de fragatas... Vale, si no me pongo nervioso... Me la pongo así, ¿no? Ahí. Bueno. Venga. Ahora voy calentando un poquito. Empezar el Robin and Butter. El primer competitivo es... Uff. Es bastante ápelo. Street Fighter 3, la verdad. Mucho más accesible al gran público. El Street Fighter 5. El 4 era al final tampoco. La verdad. El 5 al principio, por lo menos... La época en la que yo le di... Era bastante entretenido ver los campeonatos y tal. La gente estaba empezando a... A descubrir la tecnología y tal. Pues ya se mueve como todo, se vuelve demasiado técnico... Que divertido. Por lo tanto, si lo estás viendo en directo. Bueno. Wuki es un pedazo de personaje. Paso a ojo a Wuki. Es... Tremendo. Es una pena que Capcom no realiza más ports de este juego. O no se le diera el bombo que se le pudo haber dado. Yo lo tuve para Xbox 360. No. Para Xbox original. En un Street Fighter Collection. Incluía esto. El... Opa. Vaya, vaya vendida. El Street Fighter 2. Y la película de animación de Street Fighter. En un DVD muy curioso para la primera Xbox. Era un juego bastante interesante. Cuidado que aquí lo puedo palmar, eh. El ÉXICO. Fijaos. Hay una en cuenta con esta bala de alba. O estábamos con este bala de alba, ¿qué pasa? Alba. No, 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 hagas nada. Bueno, no. Vale. Si es lo que hacía más. Porque ya lo hago. ni el fundamento, malos los fundamentos o elena, elena es un personaje que me gusta mucho en el primer street fighter tiene un escenario que es buenisimo que se cae y vas al piso de abajo, no se, el primer street fighter tiene detallitos, la verdad es que los tres, las sagas Street Fighter 3 son tres, vale, Street Fighter 3 New Generation Street Fighter 3 Second Impact, Gigant Attack que añade personajes nuevos bastantes y escenarios, todos los escenarios están rectos, y luego Street Fighter 3 Third Strike que ya es a la altura de lo que ofrecía SMK, un plantel enorme de personajes, recupera algún que otro personaje clásico Street Fighter 3 desde el principio rompe con todos los personajes anteriores, solamente incluye a Ken y Ryu y por una decisión final en el diseño del juego, no iba ni a incluirlo y la verdad es que a mi me encanta todo el diseño de personajes del primer street fighter, del original Alex es el protagonista, que es un personaje que es un brawler que nunca he sido muy de luchadores, ¿no? que es un personaje de... no tiene que comerse la patada media, esta 3 al C se ha regenerado y tu que vas... vas de Gil... vas de Gil... te tomas una... claro... al final me zumba... y bueno... este juego ya tiene rivales y... y si consigues llegar a un cierto número de combates siempre desde ningún round te salta un combate especial personajes ocultos, incluso en el arcade en su momento solamente se versionó para Dreamcast las 3 versiones de Street Fighter 3 se versionaron para Dreamcast las 3 bastante bien casi no incluía ninguna extra bien, 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 bien pero incluían training, por ejemplo y la verdad es que bueno para Dreamcast está bastante bien el tema de poder configurar el training para entrenar los parrys y tal, está bastante chulo vale venga, vamos a practicar parrys bueno, la gente que sabe manejar el parry es una pasada verle parar golpes de esta guisa en lugar de cubrirse puede tener una ventaja bestial con las pedras que me tira así bueno hay mucho que no juego la verdad Alex y contra Kuma, hola tú este escenario guapísimo este se supone que es el protagonista de la saga Alex o por lo menos del primer titulo es una decisión un poco extraña pero bueno hacer un personaje de estos de llaves hacerle un personaje de estos de llaves hace mucho que no juego hace mucho que no juego y no le pillo el punto todavía al tema de los wake up, de los saltos pero es un juego que una vez que es como andar en bicicleta una vez que le pillas si no haces el canelo la máquina es muy difícil que se quiera poner ahora digo esto y me es oipa que buena que buena que buena que buena no te gusta no? uff una milla total creo que hasta aquí voy a llegar que es un buen nivel después del segundo bonus como veis de este me acuerdo bastante más el samuel y saldo 2 porque si que me ha acompañado más la vida samuel y saldo 2 esto es solamente la segunda entrega que es espectacular pues os diseñe una una mini cabinet para la gente de mato marcianos extinta mato marcianos es una lástima porque tenia unos diseños de cabinets contables super suros bueno diseñe una mini cabinet de samuel y saldo 2 pues aquí se va a quedar el gameplay de esta semana chicos espero que os haya gustado que los consejos que os haya podido dar sobre arcade sticks os sirvan y pues nada más cualquier duda que tengáis me ha quedado primero me lo ponéis en los comentarios me escribís su mail me escribís por twitter por facebook me ha quedado 2 delfinas no está mal me escribís donde queráis y os contestaré si tengo tiempo y tal sabéis que tardo pero contesto y todos los sábados me tenéis aquí en el canal de nuevo así que nada chicos un abrazo muy fuerte hasta luego no 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 no